Música Cueva ya no se baña, ni se arregla, ni se peina Porque dice que ese orgullo se lo mata en la cigüeña Ay, menea las patas Como la cucaracha No hagas tantas señas, mi amor Como la cigüeña Ay, menea tu culillo, mamacita Como el armadillo Ay, menealo bien Como el comer Ay, que siguelo meneando, que siguelo meneando, que siguelo meneando Como el armadillo Ay, menealo, 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 menealo Como el comer El beneíto, el beneíto, el beneíto Como el armadillo ¡Ay, Menelo, 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 Menino! ¡Ay, Menelo, Menelo! ¡Ay, Menelo, Menelo, Menelo! ¡Ay, Menelo, 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 Menelo! ¡Ay, Menelo, 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 Menelo! ¡Ay, Menelo, Menelo, Menelo! ¡Ay, Menelo, Menelo, Menelo! ¡Ay, Menelo!